Bienvenido una vez más al canal No Aprendido de la Suida, Talento de Cali. Hoy nos encontramos con una espita que la tiene bien prendida. Papi Cris, ¿qué es lo que nos ponemos? Si no, como la vida nos ponemos. Claro. ¿De dónde viene el Papi Cris? Santiago, pues ya, que me está yo metido. Leo. ¿Qué es Leo? ¿Qué te encuentras haciendo aquí en este? El Twitter y no nada, que sale en mi canal de solita. No le voy a dar fecha, pero sale por ahí. Con Leo, estamos con un bloque, con Albertico, estamos trabajando. Y estamos trabajando por ahí, perdería, haciendo pocas cositas más, tú sabes. ¿Y cómo se han dado tu colaboración? Mi colaboración, excelente. Gracias, Papi Cris. Vibra, para. Pues la vibra, ya. Me he reunido con un par de títulos, tú sabes, me he reunido con mucho. Con lo que he hecho vibra, eso sí a la verdad. ¿De dónde viene el nombre? Hola, Papi Cris. Muchacho, eso fue de la escuela, yo lo dije. En otra entrevista, yo lo dije también. Yo estaba en la escuela una vez, y en la escuela vi un espejo pegado a la pizarra. Y yo dije, guau, pero qué papi, yo soy un tánico. Y me lo puse en Facebook, por ahí, me lo puse en Facebook primero. Y después se quedó ahí. ¿Tiene otro nombre? ¿Qué es? Comandante. Yo canté desde que yo soy niño, desde los nueve, ocho años. ¿Y a qué punto te editaba antes de la planta? ¿Qué situación? Sí. No, yo trabajaba en una joyería, en una máquina, limpiando, oro y plata, y esos cinco pateos y vendiendo también. ¿Y cómo te editaba antes de la planta? Esto desde niño, no me digan que yo me di cuenta, era desde niño. Yo tengo ocho, nueve años, yo empecé a cantar, y lo que fui fue desarrollar antes, y ahí contándome ya. ¿Qué cantita ha sido tu operación? Yo mucho me entiendo de ellos. Sí. ¿Qué tal? J.I., Azuna Gambino, el saco de tigre aquí también, que dan un saco en otro también. Que yo le doy notas también a ellos, yo tan claro. ¿Qué tú crees que tiene tu música? El sentimiento, pa, y lo que yo canto, es una realidad. La caleta, que es lo que se está viviendo, la gente doblando salió uno, que se le van por la gente. ¿No entiendes lo que yo? Tú estás viviendo lo que no se ha vivido, ¿cuál es lo que te llevas a la hora de ti? Me llega pa' ayer, porque uno es, uno vive bien de gracia, eso es motivación, la mucha mía es una motivación. Uno vive bien de gracia, error y vaina y vaina, y eso es lo que uno tiene a uno marcado por dentro, tú sabes, uno se lo canta, uno le aprecia el sentimiento a la gente. ¿Con qué artista te contaría conmigo? Con el que esté open conmigo. ¿Están escuchando? Yo estoy open. ¿Tigre? ¿Tigre tiene tu choque en el camino? Sí, 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 se llama ¿Qué será de mí? ¿Qué, qué música te lo he hecho tú? De la música que has salido, ¿cuál es tu edición? ¿Cómo te va a salir? Yo lo he dicho, yo lo he dicho, yo lo he dicho. Esa chorilla, amor, pero no quiero darle Y para que no se sienta mal le digo a Frank que me respalde Que no me dejo humillar porque a nadie le pido Que no creo en el amor y paro con cupido Que si un día me sale del pecho, ¿por qué lo pido? Y a pesar de la careta no le paro y sigo activo Que un día me fallaron a mí sin un motivo Que soy muy sentimental, no tengo que decirlo Que no cuido por ahí, no cuido por ahí Que no cuido por ahí que va Ese psicopateo, ese se llama que será de mí Ellos están claros de que es lo que es con el loco No le vamos a dar más datos Que a todos nos la caben, no corremos ¿Crees tú que tú y la generación nueva y ahora No tenemos traje? Es que tú sabes que Digo, se traje, traje, tíga No sé si como traje No sé si, no sé si, no sé si, no sé si No sé si, no sé si, no sé si Y eso lo aprendí de la calle Los pana, la sasa y la sana ¿Qué será de mí? No sé si vuelva mañana Y ellos conocen mi ID Yo puse la ruta bacana Por dentro muerto y nada más creo en Dios Y en mi cubana Ellos lo conocen mi ID Ellos están claros, claros, claros Si no hay como bueno, pero no corremos No lo vamos a dar más datos Yo están claros que con esto Que lo que es con el loco Pero estamos positivos, no mamá Ya se fue, te para Vamos